¿Por qué hubo un problema de boletas y se mete una serie de cuestiones técnicas? O sea, voto por voto, casilla por casilla. Parece que se pegaron dos boletas y entonces, según la ley interna, se invalida esa votación y esa se pasó por alto, etc. Pero lo más grave de este texto, dice Socio, un periodista conservador, que el Papa Benedicto XVI renuncia no al papado, sino al magisterio, al misterio del papado. Y por lo tanto, entonces, pero no al papado, sigue siendo el Papa legal constituidamente por la iglesia. Entonces, hay movimientos en la prensa, en la internet, en los libros, en las declaraciones, lo cual nos coloca en una situación compleja. Por eso entenderás el reproche que tú leíste hace un momento muy claramente donde dice el Papa comunista. Ya esto ya entendí, ya entendí por qué, exacto, se está sintiendo presionado. Otra, a un amigo, a un obispo amigo, que lo confesó en público y que ha circulado ya en internet, le dice, quiero que reces por mí, porque esta derecha eclesial me está despellejando, así lo dijo. No, me acusan de estar desacralizando al papado. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto? Significa que hay una lucha que llevó a Benedicto XVI a la renuncia. La diferencia es que estos sectores conservadores pelearon entre sí por el poder, una lucha de poder, que concluye con el sacrificio de Benedicto XVI. Llega un Papa, se debilita, llega un Papa con reformas, revolucionarios, actitudes, etc. Y es un sector conservador que vuelve otra vez a unificarse. El Papa Francisco nos ha rearticulado. Y entonces ahora el tema se enfrenta entre los, podríamos decir, liberales, reformadores, frente a esta vieja guardia conservadora. Ahora, tú nos habías dicho en todo el proceso que hemos seguido contigo, de la elección de Ratzinger y luego la de Bergoglio, que en realidad después del Papa Boitila, del Papa Juan Pablo II, el ala liberal había quedado muy debilitada. Sí, muy debilitada. Pero ahora lo que nos dice es interesante, que ante la pelea que tenían los conservadores, salió este Papa que vendría del ala liberal, pero eso ha unificado a los conservadores. Sí, y ha reactivado el Papa un clima en donde muchos que iban con la lógica, dominante de la iglesia, están empezando a secuirse. Y el caso del Sino de la Familia fue muy interesante porque estos planteamientos sobre homosexuales, divorciados de huertos a casar, fueron rechazados porque los conservadores dijeron, se están violando los principios de la identidad tradicional de la iglesia. Sin embargo, en la votación, en la votación ganó la mayoría simple. Para podernos haber dejado fuera, bastaba que un tercio estuviera en contra para dejarlos fuera. Pero en las votaciones de los 200 obispos que estaban ahí cardenales, pues apenas llegó a un tercio. ¿Qué significa esto? Pues que hay sectores amplios de la iglesia que están abiertos a re-discutir esos temas. Que les gusta, digamos, esta postura del Papa. Por lo menos vamos a abrirlo. Por lo menos vamos a discutirlo. ¿Y sabemos quiénes son esos obispos? ¿Es abierto? No, no, están los documentos. Lamentablemente, lamentablemente, los que se oponen no fueron esos cardenales, sino son los obispos del hemisferio sur de Latinoamérica, de África. Claro, fíjate, esos son los más conservadores. Porque vienen de sociedades más tradicionales. No así los obispos que viven... De Estados Unidos. De Europa. Los homosecuales tienen carta de ciudadanía, donde las nuevas parejas son algo común. Son aquellos que vienen de las sociedades más tradicionales que se oponen en términos. Sin embargo, los que vienen de sociedades más tradicionales son los que claman más por la justicia social. Es una especie como de rango complejo. Claro, porque en el otro ámbito, digamos, en el ámbito económico, si los obispos están más cerca a la opción de los pobres, ¿no? Y a los temas de justicia. Claro, claro, desde luego. Entonces, es un entramado cada vez más complejo que hay que mirarlo con otros ojos. ¿En qué va a acabar esto, Bernardo? ¿Cuál es tu pronóstico? Mira, yo creo que el Papa... Digo, en el entendido que a mí me gusta mucho este Papa, el que esté moviendo, simbrando... No, a mí me gusta que se simbren estas cosas frecuentadoras. Para empezar, este Papa es uno de los Papas más populares. Sí. Este es un gran desafío. Sí, ¿verdad? Es un gran desafío que enfrenta a los conservadores. No es cualquier Papa, sino tiene un respaldo, digamos, de la ciudadanía global. Cae bien, y además sus posturas son acordes con los tiempos. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión es que este Papa está, a diferencia de lo que le acusan, de que está desacralizando el rol del Papado, lo está cristianizando, ¿no? Es decir, es un Papa mucho más mundano, si tú quieres, más cercano a la gente. Es un Papa viejo que tiene que apurarse. Yo creo que el tema clave para poder ver hacia dónde va es la reforma de la curia. Es decir, todos estos bienes de estos sectores conservadores son viejos. Pero que ya empezó, ¿no? No, con los movimientos de la curia. Todo bien no ha dado el exacto, ¿no? Ha habido, sobre todo, ha moderado el económico, ha hecho un cambio aquí, un cambio allá. Pero la reforma de la curia, digamos, se espera como un movimiento fuerte. Ahora, tendrá la fortaleza, tendrá la fuerza, tendrá la legitimidad de hacer cambios importantes y sacar, por ejemplo, a algunos cardenales que están abiertamente en contra de él, como Gerard Müller, de la congregación de la fe. Son las grandes preguntas. Ahora, yo creo que no va a pasar mucho tiempo. Yo creo que las tensiones van a seguir. El Papa lo sabe bien. Ahora, es un jesuita también aquí. Sí, sí. Los jesuitas saben del manejo del poder. Sí, sí, sí. Entonces, creo que en el corto plazo vamos, yo creo que voy a venir más seguido contigo. No, encantado. Va a haber más movimiento porque hay una lucha abierta, sorda, que ha dejado el mundo de las catacumbas y cada vez es más mediático. Interesantísimo. Muchas gracias, Bernardo. Y ya hicimos contigo, ya pactamos una siguiente intervención para hablar del diablo. Bueno, porque esto que estamos viendo, en Guerrero, es una cosa diabólica. Hay corrientes teológicas modernas que plantean que el diablo es el símbolo del mal que está presente en los seres humanos. Pues hablamos de eso, ¿no? Que se me hace muy interesantísimo. Y desde luego, le agradecemos mucho a Bernardo Barranco. Yo le recomiendo mucho que lea sus columnas, sus editoriales en el periódico La Jornada. ¿Estás cada semana? Cada 15 días. Cada 15 días. En el periódico La Jornada. Y su programa de televisión, los lunes a las 11 de la noche en el Canal 11. Así es, sacro y profano. Así es. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Gracias por haber venido. Hacemos una breve pausa. Regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.